Héctor y Tito, Lulito y Noriega, con más loco Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta, la automática, yo soy tu tante mami, dale mi lunática Dale Morena que tú haces mi tante mami, dale Morena, ya no escucho tus signos, dale Pa' que boteaste con los anormales, te estás buscando que el Moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, dale, dale Dale Morena, tira un calcote, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Que mucho ronca de todos los tapotes, dale bambino, dale a Fuegote Dale Morena que el sudor se te note, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Bote la que seguille a Cocorote, a donde los pillemos nos vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, dale Morena, vamos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la antena Baila Morena, Baila Morena, dale Moreno que nos sumo a Fuegote Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego te. Dale moreno, dale moreno, dale moreno, no pares moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno que nos fuimos a fuego te. Que a tu miranda con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Que a tu miranda con la mía están saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Estoy distinto, lunitud y noriega, con más flow. Tranquilo muchacho, que pronto vienen las devoluciones, jajajajaja. De tu moreno, pa mi morena, toma morena, con más flow. Lunitud y noriega, con más flow.